Hay distintos métodos para entrenar hechicería Esto será extenuante que te cagas No me estarás, boludo Ver videocintas Ver unos filmes Acertaste, chaval Te acompañará este tío muy mono Profegosho, qué chiste tiene el muñequito ese Vamos, está piola, pero hasta ahí No vayas echando leches, ya lo verás Ese bichejo maldito despertará y te pegará una hostia Eso si no le proporcionas el peli justo de energía maldita Qué piña más fuerte, carajo Aprenderás a controlar tu energía maldita Sin importar si estás cabreado o jovial No puedes usar demasiada o muy poca Este monigote me hincha las pelotas ¿Por cuál comenzamos? Esto se ve que mola La heroína es castroza, pero su muerte al final es flipante Aguante los spoilers Oye, vos, conozco una película de acción re fa... ¡La concha de tu vieja! Oídme Aunque te cabrees, deberás controlar tu energía maldita Debe ser rojo Cualquiera elegiría el rojo Confiaré en ti Pelotudo Hijo de remil Vale, acabé con los curros pendientes Sigue así, ánimo, chaval En serio, esta gurudez se me hará más fuerte